La visión de un ciego ante el espejo es un libro de filosofía que utiliza un sistema de narrativa literaria y genera una narrativa subjetiva donde el personaje principal es el lector porque no tiene una residencia específica. Tú lo puedes leer en Japón, lo puedes leer en Colombia, lo puedes leer en Italia, lo puedes leer en Estados Unidos y al final de cuentas eres tú porque no tiene nombre, el personaje no es alto, no es chaparro, no tiene cabello, no es pelón, no es negro. Por eso el nombre del libro, la visión de un ciego ante el espejo. El lector va a tener la oportunidad de tener un diálogo con Dios donde en lugar de hacer sus confesiones, hacer sus reclamos. ¿Qué circunstancias lo puso? ¿Por qué le condicionó la entrada al cielo y le dijo que tenía que ser humilde? ¿Por qué le dio la capacidad de elegir si le dijo qué camino tomar? Y esto hace que el lector se cuestione en sí mismo sus creencias porque las tiene más que nada. Y no es antirreligión sino pensar uno. Creo que todos deberían escribir un libro, todos deberían, si prefieren, hacer una película. Todos deberían expresar algo para dejar un legado en el mundo. No importa que estudiemos, no importa si eres universitario, no importa si estás en la primaria, si estás en la secundaria, si decides no estudiar, deja un legado. El mío es dejar un libro. Otros pintan, otros toman fotos, otros hablan, dan discursos, los graban. Todos tenemos algo que decir y creo que todos debemos dejar un legado. Y si les gusta escribir, háganlo y si no, busquen algo. Pero no se vayan sin dejar una huella en el mundo, aunque nadie nunca la vea. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!